El sello distintivo que nos caracteriza ¡Ellos son los únicos cazadores! ¡Los únicos cazadores! El grupo que altera tu sentido ¡Cazadores! El ritmo y sabor norteño ¡Vámonos hoy acá! Ellos son la nueva imagen de la música norteña En Teofisca, Chiapas, México ¡México! ¡Cazadores! Presentándose con éxito en los estados de Puebla Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche Y todo Chiapas ¡Hoy, hoy, hoy están aquí! ¡Hoy están frente a ti! El grupo que altera tus sentidos ¡Cazadores! El ritmo y sabor norteño ¡Vámonos hoy acá! Todo, 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 todo está preparado para que seas atrapado con la magia de su música ¡Ellos son la nueva imagen de la música norteña! En Teofisca, Chiapas, México ¡Queda con ustedes! ¡Queda con ustedes! ¡Queda con ustedes! ¡Ustedes! ¡Ustedes! El grupo que altera tus sentidos ¡Cazadores! ¡Cazadores! ¡El ritmo y sabor norteño! Y comenzamos el Vente Bonita ¡Claro que sí! Elviendo con las mañanitas Desasposea, por supuesto Hagan malgoritas Todos v Pietón ¡Buenas noches! Somos los Cazadores ¡Suscríbete al canal! El día en que tú naciste, nacieron todas las flores Y en la pia del bautismo, andaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio Levantate de mañana, mira que ya amaneció De las estrellas del cielo, quisiera bajar yo Una es para saludarte, la otra es para decirte adiós Volaron cuatro palomas, por toditas las ciudades Hoy por ser día de tus santos, te deseamos felicidades Montas, fines y flores, este día voy a adorar Hoy por ser día de tus santos, te venimos a ganar Y que viva San Sebastián, que viva...